Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Day Beauty y hoy les traigo el tutorial de este maquillaje, que bueno, ahora no pueden ver mucho porque tengo los lentes pero es el maquillaje que yo uso a diario en verano para ir a trabajar y realmente me aguanto todo el día y no termino muriéndome el calor, no siento la cara pesada con esto les voy a mostrar los productos que uso yo para que no se me derrita la cara a las dos horas de salir de mi casa así que sin más pretextos vamos directo al tutorial así que primero empiezo con una crema hidratante que uso esta de Nivea ¿qué? ¿dónde dice el nombre? acá Cellular Anti-Age Crema Facial de Día Factor Protección Solar Train esta la uso cuando sé que no voy a estar expuesta al sol en ningún momento entonces me viene bien que tenga un poquito de protección solar pero bueno, si voy a estar expuesta al sol, sí ya debería usar protector solar pero como en el día a día no estoy expuesta al sol, creo que con esto basta luego lo que hago es corregir el color de mis ojeras voy a usar este corrector de Ruby Rose o de Ruby Wooze como dicen en Brasil que es un corrector, uy, se cayó es un corrector amarillo y sirve para neutralizar las ojeras que son más oscuritas más atendiendo lo violeta entonces aplico de a poquito así porque tampoco queremos crear un manchón amarillo de a poquitito acá solo donde tenemos color violeta si tienen color violeta si no tienen color violeta no usen un amarillo porque van a quedar amarillas pero el amarillo al ser el color complementario del violeta lo neutraliza y quedamos en color normal de ojeras miren, ahora lo difumino así nomás con el dedo y ahora ya parezco una persona más decente sin tanta ojera y sin parecer tan dormida y tan cansada lo que sigue ya es agarrar un corrector que a mí me gusta usar este de Rimmel el Wake Me Up creo que queda lindo en verano porque tiene micro brillitos y este lo voy a aplicar otra vez en la ojera pero para iluminar un poquito toda esta área acá en la nariz un poquito en la frente aunque no voy a usar base entonces como que quiero dar un color un poquito más uniforme y lo hago directamente con corrector de ojera y esto lo voy a integrar todo a mi piel con una brochita o esponjita lo que sea que agarren ustedes a mí me gusta usar esta porque es relajante el paso más importante en cuanto a piel me parece que en verano es usar un polvo compacto a mí me gusta usarlo en toda la cara porque al aplicar la crema hidratante en toda la cara empieza como... está como luminosa la piel y a mí no me gusta tanto eso y además siento que después la voy a transpirar aunque no pase eso yo siento que va a pasar entonces me gusta sellarlo todo con polvo compacto lo que hago es con una brochita así agarro el polvo y primero lo aplico en la zona de las ojeras sin arrastrar tanto pero no conviene arrastrar cuando aplicamos el polvo así que vamos dando como pequeños movimientos circulares suaves y esto hace que la piel aguante todo el día mate sin brillar para darle un poquito de forma al rostro me gusta usar esta palentita de contorno y de a poquito ir marcando acá por debajo de los pómulos para darle como un poco de vida al rostro un poco en la nariz así para que quede más derechita acá para destacar los labios y también un poquito para contornear la frente arriba arriba, obvio que está arriba la frente boluda y sobre todo si tienen frente amplia, muy amplia como yo es para achicarla y dar la ilusión de tener una frente más razonable sigue estando ahí la frente gigante pero supuestamente da la ilusión de que es más pequeña en cuanto a los ojos, a mí me gusta hacer algo bien natural pero de todas formas las cejas son un tema importante y esas sí las marco primero empiezo peinándolas con estos cepillitos que vienen que son... pueden agarrar uno que sea de una máscara de pestañas vieja que ya no usen lo limpian bien y les sirve para las cejas y si no, a mí me vino uno justo con este pincelito para cejas que tiene de un lado el pincelito así y del otro la brochita biselada angular como quieran llamarlo y luego ya con mi pomada para cejas que estoy usando esta de Ardell voy a darles forma es simplemente rellenar un poquitito para que queden más parejitas y darle un poquito de vida al rostro también no sé, siento que las cejas sin esto quedan como medio... si no tengo las cejas maquilladas siento que me veo más cansada y nuevamente las vuelvo a peinar para integrar bien el color peinándolas lo que hacemos es que si hay demasiado producto en algún lugar acumulado se va y queda un poquito más natural eso sería todo en cuanto a las cejas así que ahora pasamos a los ojos y para los ojos yo siempre uso sea la época, el año que sea uso este cuarteto de la marca Essence que es el tono 05 To Die For y lo que hago es tomar este tono de acá que es el... uy, se me cerró la tapa es el segundo más clarito con el dedo directamente porque sí, es un maquillaje bastante natural no hace falta tantos utensilios para este maquillaje con el dedo lo voy a aplicar en la esquina interior del ojo en el párpado móvil y es como que da un brillito al ojo y me hace ver más despierta tomo el tono más clarito con el dedo meñique y lo voy a aplicar acá en el arco de la ceja y en el lagrimal luego ya con una brochita lo que hago es tomar un poquito de este tonito de acá que es un marrón con brillos pero apenitas tomo y lo voy aplicando en la esquina exterior del ojo y lo difumino hacia afuera y por último tomo el tono este más oscurito con el dedo limpio lo tomo así y lo voy a aplicar en la esquina exterior no más, apenitas como para darle un pequeño cierre al ojo acá en la esquinita esta y lo voy a difuminar con la misma brocha de antes y si quieren voy a aplicar un poquito de también sobra marrón por debajo del ojo después me gusta aplicar máscara de pestañas y voy a usar esta de Maybelline la falsies push up angel y así nomás como cualquier máscara de pestañas la voy a aplicar y no se olviden de las pestañas de abajo que también son muy importantes pobrecitas a veces me las olvido y siento que si maquillamos eso es que aún queda mucho mejor todo el maquillaje en el verano me gusta usar iluminador así que pero tampoco tanto porque era un make up tranquilo natural y tampoco da aire con los pómulos brillando más que el sol así que voy a usar un poquito nomás de la sombra esta que usé para el lagrimal y el arco de la ceja y lo voy a aplicar aquí en mi pómulo como para darle un pequeño brillo y dimensión a la cara y también lo voy a hacer en la punta de la nariz tenemos que iluminar un poquito a los costaditos no sé por qué pero queda lindo eso en el mentón un poquito en el arco de cupido cuesta hablar cuando estás maquillando justo los labios y eso sería todo en cuanto a iluminador en verano me gusta usar un labial tranquilito así que les traigo dos opciones una es este de Vogue el Color Maniac Matec en el tono rosa nude y si no este labial líquido de NYX que es el tono Abu Dhabi hoy voy a usar este porque es más cálido y hace calor así que vamos con lo cálido y este sería el resultado final del make up veraniego que les propongo para combatir y sobrevivir al calor y no morirnos derretidas y que se nos empiece a chorrear todo el maquillaje porque no está bueno eso pueden agregarle un delineado si quieren este maquillaje lo combino con un rodete porque hace calor para estas temperaturas es mi mejor amigo el rodete y así con esta facha estoy lista para salir al calor espero que les haya servido este video cuéntenme si ustedes tienen algún tip de verano de verano de maquillaje de verano o como se maquillan ustedes en días de mucho calor recordad que si querés que haga algún video en particular podés pedírmelo no olvides darle like a este video si te gustó suscribirte para más videos en el botoncito rojo de abajo y nos vemos en el próximo chao aunque duermo bien realmente no entiendo ya las ojeras creo que ya son parte de mí aunque duerma bien y tome agua y todo siguen ahí y ¡Gracias!